Ahora si nos vamos con la larga, largaron las máquinas de las ladies, largaron las ladies, largaron las ladies Espectacular largada de Claudia Álvarez, la piloto del Chevrolet Corsa 17 Muy excelente largada de la máquina número 17 de Claudia Álvarez El segundo lugar para con, a ver vemos como Sandra del Barrio Sandra del Barrio, la segunda ubicación de la zona de Joseline Concha Cuarto lugar para la máquina de Nicol Torres, quinto para Beatriz Vilches Cerrando el auto número 22 más 29 de Tania Troncoso Van entrando ahí en la zona del frenaje Claudia Álvarez haciendo las acciones, haciendo la diferencia Y el duelo por la tercera ubicación está más que interesante entre las máquinas de Joseline Concha, Nicol Torres y la máquina de Beatriz Vilches Muy bien, Claudia entró como un cohete como dicen los chicos Muy bien, esperar que la carrera vaya desarrollando porque son 5 giros y son 5 giros muy apretados Mira como ya se pone más orientizado y ahí donde ya los autos se juntan, vamos a ver como aparece acá Y aparece sola Justamente viene Joseline Concha en la segunda ubicación, en la tercera ubicación creo que está Joseline Cuarta Ah, y ahí como con la máquina de Beatriz Vilches logró pasar a la cuarta ubicación Porque primero el lugar es para Claudia Álvarez Que se mantiene en la primera ubicación, la segunda es para Sandra del Barrio La tercera es para Nicol Torres El cuarto para Beatriz Vilches que van en estos momentos entrando ahí a la zona del... De la horquilla para entrar en estos momentos a la zona de la... De la... de lo que es la recta para enfrentar ya la primera de 5 vueltas de esta categoría Ladies Estamos en Joporte, ahí dentro de la pia Zoria, hay chococilla, hay complejo, hay café, hay té Tiene una buena armonía para sentirse en la ciudad Oye, yo hablo por la... Segunda ubicación está interesante porque Nicol Torres ya le está mostrando el auto Le está mostrando el auto a Sandra del Barrio Quien se va a hacer de la segunda ubicación la piloto de la máquina número 28 Hoy aprovechando que estamos en la categoría Ladies Un saludo en este día 8 de Mayo Para todas las mamás que están celebrando su día Especialmente la mía que en estos momentos está ahí en la casa Quería, quería, bueno... Quería decirle todo lo que la quiero, todo lo que la amo en ella en su día Felicidades para todas las mamás en este día 8 de Mayo que están celebrando su día acá en el país Ya sigue en estos momentos Claudia Álvarez está bajando ritmo Ya sabe que está en la primera ocasión porque el duelo entre Sandra del Barrio Y Nicol Torres está en estos momentos Ambas pilotos mano a mano luchando por la segunda ubicación Lo alcanzo a ver por la banda amarilla igual Viene banderola de color amarillo Significa precaución en la pista Porque hay un auto embarado El que nos anuncia Aquí lo alcanzo a ver De la calle lo alcanzo a ver La banderola amarilla les va a decir a los pilotos que tengan precaución en la pista Parece que dio esa lincóncha la que quedó fuera Acá viene el duelo que están los pilotos luchando Sandra del Barrio y la máquina de Nicol Torres luchando palmo a palmo por la segunda ubicación Ahí va el banderina amarillo que sigue funcionando Así en realidad puede dar un previo aviso al piloto Pasó también ya Beatriz Vilches Y la piloto que está cerrando el grupo que está en el troncoso Se ve contamente Joseline Concha la que quedó fuera Se quedó Joseline en este caso El auto 62 Celeste que empieza Ahora vienen a la 4 Va en estos momentos Oye y sigue Nicol Torres presionando a A Claudia A Sandra del Barrio Que en estos momentos está en la lucha por la segunda ubicación Porque Claudia Álvarez Va en estos momentos tranquila, serena En la primera ubicación La máquina número 17 Aquí está el duelo y aquí está la moción Entre las máquinas 8 y 28 respectivamente Esta es la vuelta 4, nos quedaría una 8 sería para Sandra Carolina del Barrio Y el 28 sería para Nicol Torres Pero me quedo con Claudia Estándar, categoría estándar 1600 a prepararse Ahí le ganó la cuerda Nicol Torres a ver si le va a pasar a la segunda ubicación Ahí están en el face to face A ver si Nicol, 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 Nicol Nicol Nicol, Nicol Torres ahí Le ganó la cuerda Pero Sandra del Barrio no la quiere soltar Y justamente Nicol Torres tiene la segunda ubicación en esta competencia Categoría 1600 estándar A prepararse ya para salir a la zona de grilla Puesto que ya está terminando el cuarto giro de esta categoría Y se prepara 1600 estándar Llega la competencia Ya está terminando la segunda ubicación La máquina La máquina número 28 En estos momentos está la segunda ubicación Que es piloteada por Nicol Torres Siempre en primer lugar el auto número 17 Del piloto La piloto para ser exactos Claudia Álvarez Que van estos momentos pasando por La zona de la recta En cualquier momento va a aparecer ¡Uy! ¡Ey de a mí está bajando el ritmo! Yo lo estoy percibiendo así Yo creo que Claudia está pasando algo ahí, ¿no? Oye, y quedan pocos metros para terminar Y parece que... A ver si Nicol Torres logra alcanzarla Claro Realizó todo La... La piloto Claudia Porque lo tuvo que hacer para... Algo le pasó allí Ahora, bueno Son metros Y vamos a ver cómo termina esto Esto todo se calienta Parece que tuvo... Creo que tuvo un trompo ahí en la zona del... Del... del by-park Sí, estándar Se preparan los 1600 estándar Que son los últimos metros Le van a mostrar la bandera cuadriculada Va a ganar Claudia Álvarez ¡Primer lugar! 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 A ver si logra... Tania Trunfozo alcanzar a Beatriz Vilches Sí, la Tania es una chica Que está alcanzando recién Y bueno Poco a poco Se va acostumbrando a la cabina Y a la velocidad Pero Está terminando su participación Que es lo más importante En estos primeros... Primero a... ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Categoría 1600 promocionales A la zona O al portón ¡Primer lugar! ¡Primer lugar!